El plan de justicia IAQI busca reparar, al límite de lo posible, los abusos y despojos que durante décadas y siglos los poderes han impuesto a base de fuerza y violencia sobre el pueblo originario, declaró el gobernador Alfonso Durazo Montaño. En el marco de la ceremonia de petición de perdón por agravios al pueblo IAQI, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Vicampueblo, el mandatario estatal recordó que gobernadores de otras épocas también cometieron agresiones en contra del pueblo originario y que el acto de desagravio es un llamado a la no repetición de esos sucesos. Los gobernadores sonorenses de la época formaron parte de esa operación criminal. En aras de un falso desarrollo se registraron múltiples hechos contra la tribu IAQI de los que la humanidad debe sentirse avergonzada. De la dignidad de la etnia surgiría precisamente su sentimiento revolucionario. Es un imperativo ético reparar tales agravios cometidos contra el pueblo IAQI vía persecución, guerra, exterminio y deportación. Dijo que llevar justicia a los pueblos indígenas es la única manera de reconciliación y hermandad en la mexicanidad lo que da identidad y orgullo. Octaviano Rojas Gutiérrez, Noticias Telemax.